Bien, buenos días o buenas tardes, según se mire. Bien, buenos días. Porque Alberto Veiga es antiguo alumno de la escuela, graduado en esta universidad y por tanto a sus muchos méritos añade uno más que es el de ser alumno de la universidad. Como veis es un muy joven pero muy consolidado arquitecto que codirige el estudio Barochi Veiga, que yo creo que es ampliamente conocido y seguido por todos los que de alguna manera se interesan por la arquitectura en España. Él, como digo, formado en esta escuela ha tenido también vinculación con otras instituciones de enseñanza, fundamentalmente en Barcelona, donde él se radicó después de su paso por Pamplona. Y ha estado en la Universidad Internacional de Cataluña, ha sido profesor invitado en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, en Santiago de Chile o también en la Salle de Barcelona. Y además de eso, obviamente, gracias a la proyección de su trabajo profesional, pues ha dado múltiples conferencias por Europa y por América. En 2004 funda con Fabrizio Barochi, fundan Barochi Veiga y después, tras ese inicio y seguramente un proyecto que por lo menos el proyecto de la denominación de origen en Roa, el proyecto hecho en Roa de Duero, en Burgos, que fue como el primer concurso donde apareció de manera sorprendente, pero también al mismo tiempo brillante, la firma Barochi Veiga han ido encadenando toda una serie de premios en concursos y más importante todavía que ello, es una obra realizada con una proyección tremendamente importante en Europa, que es un territorio, pues en muchos casos mucho más complicado para los arquitectos españoles y donde ellos han demostrado una extraordinaria capacidad y valor para conseguir esas entregas. Tanto que les ha hecho ganar numerosos premios, incluso cuestiones tan relevantes como que una colección de sus dibujos y de maquetas, pues ha pasado a formar parte de la colección permanente del Centro Pompidou de París. Entre los premios más importantes, sin duda, el premio Riva a la excelencia por el Museo de Bellas Artes de Chur en Suiza, o los premios Chicago Ateneum, Best Architects, AD Award, Architects of the Year, y sobre todo por la Filarmónica de Sessin, el prestigioso premio Miss Van der Rohe de 2015, que realmente supone un hito y supone una afirmación de esa carrera tan brillante. Realmente, no solamente estos méritos son importantes para la escuela, yo creo que también toda su trayectoria arquitectónica transmite gran parte de los valores con los cuales fundamentan el proyecto docente de esta Escuela de Arquitectura desde antaño, de esa tradición de hacer, de darle valor fundamental a la construcción y a la materialidad del proyecto, constituye una de las señas de identidad de su arquitectura, que yo diría que como gran mérito, a pesar de esa proyección internacional, no ha sucumbido, digamos, a lo que en muchas ocasiones supuso una cierta orgía formal de finales o principios más bien del siglo XXI. Sin más, lo importante es lo que Alberto nos pueda contar, yo simplemente agradecerle el esfuerzo de estar aquí, de poder tener esta conferencia presencial y con todo merecimiento, creo que es un dignísimo colofón para esta serie de conferencias y para cerrar este año académico tan singular 2020-2021. Gracias, Alberto. Bueno, espero que me podáis escuchar bien. Bueno, tengo que deciros que hoy es una mezcla de sensaciones, la verdad. Me hace mucha ilusión que me hayáis invitado, os lo agradezco porque, bueno, después de tantos años volver siempre hace ilusión. Es una mezcla porque nunca me imaginé tampoco estar aquí dando una conferencia en la escuela. Cuando estaba en la escuela, antes alguien me preguntaba antes dónde estaba en la escuela. No me imaginé nada de lo que después profesionalmente me ha ido pasando y volver y poder contarlo, pues la verdad es que personalmente me emociona. Así que hoy va a ser una conferencia un poco distinta quizás a otras conferencias que puedas dar y que puedas contar en otros lugares. Creo que, sobre todo para los alumnos, porque si no os importa, voy a intentar que la conferencia vaya más dirigida a los estudiantes y a contarles mi experiencia a lo largo de todos estos años. Creo que lo más interesante de todo es intentar explicar más que los proyectos, intentar contaros cómo he evolucionado desde que salí de aquí casi. Porque al final, bueno, la escuela o el sitio en el que pasé, creo, los mejores o uno de los mejores periodos de mi vida hasta ahora, al final me fueron dotando de una serie de, no digo de habilidades, porque bueno, todo se olvida, pero sí que aprendí, y de muchos de los que estáis por aquí hoy, aprendí a saber qué es lo que me gustaría hacer, aunque no sabía cómo hacerlo. Y creo que para los que están estudiando hoy en día, seguramente eso es lo más interesante. Por resumiros brevemente un poco mi trayectoria, que va a ser muy parecida o puede ser muy parecida a la vuestra, yo no planeé nada, cuando estaba aquí no tenía ni idea de qué iba a hacer, y aunque todo ha sido un cumbro de casualidades, algo que me he obligado a hacer y que nos obligamos a hacer todos los días en el estudio es a pensar qué queremos hacer y por qué. Acaba la carrera, estuve trabajando durante la carrera en el despacho de Pachi Mangado, después de trabajar aquí, por coincidencia me fui a Sevilla, trabajé en otro estudio, por coincidencia también conocí a alguien y empezamos a trabajar. Conocí a mi socio, digamos, no somos alma gemela, no lo veríamos tampoco antes, y empezamos a preguntarnos desde el principio qué queríamos hacer juntos y qué podíamos aportar juntos como arquitectos. Hoy en día enseñamos esto, que es casi como un statement, a sentimental monumental, que básicamente resume un poco el tipo de arquitectura en el que hemos creído hasta ahora. Siempre lo cuento con cierta duda, no estoy seguro de qué tipo de arquitecto vamos a ser dentro de 10 años o de 15 años, pero digamos que define un poco el tipo de arquitectos que somos ahora. Hace unos años, en el 2016, nos invitaron en la Vinal de Venecia a hacer una, bueno, ya sabéis, la Vinal de Venecia es una especie de feria de las vanidades donde cada uno cuenta qué hace. A nosotros, bueno, nos motivó un poco a, ya que teníamos la oportunidad de trabajar en el Arsenal, nos motivó quizás pensar en que lo mejor que podíamos ofrecer era contar el tipo de arquitectura que nos gustaría hacer si tuviéramos la oportunidad de trabajar ahí, más que montar una exposición de nuestro trabajo en otros lugares. Y dentro de toda esta estupenda infraestructura en medio de los arsenales, decidimos plantear, bueno, os enseño una imagen directa antes, una columna, ¿no? Y le pusimos el título de Ascentimental Monumentality, básicamente porque resumía un poco aquello que creíamos hasta ese momento. Estábamos convencidos de que como arquitecto tú respondes a un lugar, tienes que ser específico con tu trabajo, después hablaremos de eso, ¿verdad? ¿Qué significa ser específico y qué significa trabajar con un contexto? Estábamos convencidos también de que tu trabajo tenía que reflexionar acerca del momento en el que lo haces, tenía que reflexionar acerca del mensaje que transmite. Por un lado queríamos, y por eso lo titulamos así, ¿no? Queríamos ser monumentales en el sentido de proponer algo como mensaje, algo que pudiera ser entendido como un paso más entre el pasado, el presente y el futuro de un sitio. Y también queríamos proponer algo que pudiera transmitir una conexión personal al lugar. Por eso utilizamos la palabra sentimental, porque no creemos básicamente en desligar lo personal de tu trabajo, no creemos que simplemente un acercamiento contextual, racional, un acercamiento a la arquitectura que únicamente esté basada en una función sea suficiente, porque la arquitectura al final tiene que transmitir. Tu trabajo, o al menos nuestro trabajo, lo vemos siempre ligado a la idea de enviar un mensaje. Y por eso utilizamos esta expresión, la sentimental monumentality, porque básicamente condensa un poco todo eso. Al final, no se trata tanto de entender que esto es lo que hacemos y punto, sino que hasta para nosotros, hasta ese momento, se basaba en entender que es importante reflexionar todo el tiempo acerca de por qué, acerca de qué idea te ha llevado hasta aquí y por qué es importante. Y en ese sentido, os animo a que hagáis eso cuando terminéis aquí la carrera, que penséis por qué. ¿Por qué hago algo? ¿Qué sentido tiene? ¿Y qué quiero contar con ello? Habéis lo que hagáis. Yo, bueno, como os decía al principio, no tenía ni idea de que iba a ser el tipo de arquitecto que soy, nunca fui un arquitecto vocacional y nunca fui un estudiante vocacional, digamos, ni un arquitecto con una visión, con una misión, digamos, pero sí que con el paso de los años me lo he ido creyendo, digamos. Y me lo he ido creyendo porque me he obligado, con mi socio, a pensar el porqué de las cosas. Y eso es lo que os voy a contar hoy con tres proyectos, básicamente. Tres proyectos que, por, digamos, casualidad, están los tres en Suiza, pero, bueno, quizás aquí os voy a contar el porqué están en Suiza. Acabé de trabajar en Sevilla en el año 2004, básicamente, por una serie de circunstancias personales, al final, hicimos un concurso junto a mi socio, también, fue una casualidad, y a raíz de ganar el concurso, decidimos montar un despacho. Esto os puede pasar a vosotros, ojalá os pase. Cuando ganamos el concurso, pensamos que eso era la solución para empezar a vivir y montar profesionalmente un estudio, y nos trasladamos a Barcelona, a trabajar. Básicamente, en Barcelona, era una ciudad estupenda en el año 2004 para empezar a trabajar. Era un lugar que para nosotros ha sido importante pensar en él, porque era un lugar en el que tú podías sentir y entender qué significaba la palabra Europa. Había mucha gente que venía de muchos sitios a trabajar allí, y a nosotros nos hizo pensar que Europa era nuestro lugar. No Barcelona, o España, o Cataluña, nuestro lugar era Europa, porque el contexto que nos rodeaba era eso, básicamente. Hicimos el primer concurso, como os dije, el primer concurso es una historia típica, se paró, no fue a ningún sitio, no lo construimos, y nos obligó a concursar. Empezamos a concursar por necesidad, veníamos del despacho donde se concursaba, entonces estábamos habituados, digamos. Os recomiendo pasar por despachos, porque sean buenos o malos, da igual. Yo he olvidado la mayoría de las cosas que aprendí en ellos, lo que no he olvidado es la actitud de la gente que estaba en ellos. y creo que eso es lo más importante de la experiencia profesional cuando acabas la carrera, cuando empiezas a trabajar, cuando estás en la carrera, digamos. Entender que la actitud de la gente que te rodea es lo más importante, quizás. Y de eso no me he olvidado nunca. Pero bueno, como os decía, empezamos a trabajar, a hacer concursos por necesidad, eso se convirtió en una obligación. Siempre lo comparo con la película de Woody Allen, de Match Point. Tuvimos la suerte de que los primeros concursos pasaron la red y conseguimos ganar y construirlos. a veces por una serie de circunstancias fortuitas o, bueno, porque realmente te diste cuenta de que tuviste suerte en ese momento, lo intentaste, pero tuviste suerte. Os recomiendo siempre que lo intentéis. Nunca sabéis si vas a tener suerte, pero tenéis que intentarlo. A ver lo que hagáis, yo os digo, no intento comparar mi situación con la de todo el mundo, pero bueno, es importante pensar que tienes la capacidad de intentarlo. Bueno, hicimos concursos en España y, pero bueno, por casualidad, por la gente que nos rodeaba, empecemos a concursar fuera. Después de unos años, quizás encontramos que el tipo de arquitectura que hacíamos tenía sentido o más sentido en Suiza. Y, bueno, este es el segundo concurso que hicimos en Suiza, en un curso. También es algo que tienes que tener en la cabeza. Muchas veces, a lo mejor, lo que hacéis no tiene sentido en el lugar en el que estáis. Y a veces, simplemente hay que cambiar el lugar, no cambiar el tipo de forma de hacer las cosas. Bueno, como os digo, hicimos un concurso en KUR. KUR está situado en el medio del Cantón de los Grisones, es la parte alemana, quizás la más tradicional de Suiza. Y, bueno, siempre me gusta empezar con un par de obras de arte. KUR es la ciudad originaria de la familia Giacometti. El museo al cual teníamos que hacer la ampliación está llena de referencias de, bueno, referencias, no, obras de los hermanos de Giacometti. Y teníamos que hacer la ampliación de este edificio. Es un edificio muy conocido, no por su estructura original, sino porque a finales de los 80 Peter Zumthor hizo la ampliación, una pequeña ampliación, en la planta baja y en los sótanos. Hizo un jardín de verano en la parte frontal de la vivienda y sobre todo hizo una pequeña pasarela, una pasarela preciosa que conectaba la villa, se llama Villa Planta, con una antigua estructura que era el Museo de Historia Natural que estaba a la espalda de este edificio. Bueno, es un edificio muy curioso. Es un edificio que estaba cuando llegamos allí, estaba lleno de este tipo de referencias, un par de esfinges en la entrada, un interior lleno de ornamento y de referencias de multitud de lugares. Es una especie de mezcla de recuerdos, de deseos del antiguo propietario. El antiguo propietario hizo fortuna viajando por el mundo cuando volvió a Coeur decidió salpicar toda su vivienda de este montón de recuerdos, digamos, no de ornamento. Bueno, nosotros como arquitectos, nuestros primeros trabajos, siempre pensamos que lo importante como arquitecto era responder a un sitio, ser específicos, responder a un contexto, entender que la arquitectura se trata de encontrar una manera de encajarla en un sitio con sentido y responder a una función, responder a unas circunstancias como puede ser un presupuesto y poco más. No pensábamos que la arquitectura había que llevarla mucho más allá. Después de los primeros años de trabajo y de trabajar con alguien que tenía una formación distinta a la mía y de discutir o conversar y pensar por qué haces algo, nos fuimos dando cuenta que ser específico no era solamente eso. Ser específico en un sitio supone muchas veces con tu trabajo descubrir cuál es el carácter en un sitio, cuál es la actitud del edificio que propones o de las pequeñas cosas que haces. Y esta palabra actitud o carácter se convirtió en algo muy importante en nuestro trabajo porque este proyecto reflexiona acerca del carácter que tiene que tener un edificio en un lugar y para nosotros eso significa ser específico. Siempre enseño esta referencia sobre todo para los estudiantes es una referencia que pones a posteriori no la teníamos durante el concurso ni durante el desarrollo del proyecto. Nos sirve para contarlo porque básicamente bueno como sabéis esto es un díptico de los duques de los Esforza que es un cuadro de Piero de la Francesca y básicamente es un cuadro que representa una pareja en perfecta sintonía con dos actitudes completamente distintas decidieron pintarse por separado mirándose uno hacia el otro cada uno con una actitud distinta y cada uno con su propio carácter aunque los dos forman una pareja bueno cuando ves el cuadro realmente entiendes que funciona nosotros pretendíamos hacer lo mismo haciendo la ampliación de este edificio este edificio Vilaplanta no deja de ser una especie de reinterpretación o de copia de esto un edificio en el que básicamente podía sentir el sentido de geometría el orden la idea de la secuencia un ritmo había esta idea de la geometría detrás de todo el proyecto desde el principio que bueno entendíamos que iba a ser importante no sabíamos cómo no teníamos ni idea porque tú llegas a un lugar que no conoces vienes de Barcelona en este caso vas a Suiza no sabes nada del sitio no sabes nada a la gente no sabes nada no tienes a qué agarrarte tienes únicamente la mirada de turista un poco de entender de entender un poco de que va el lugar pero tienes algo igual de poderoso que la gente que vive allí y es que puedes sentir el sitio puedes entender de una manera sentimental qué pasa en ese sitio eso también para nosotros es ser específico entender de una manera perceptiva casi emocional qué es un lugar y eso es algo que todos tenemos la capacidad de hacer no es una cuestión de entender cómo funciona mecánicamente un contexto se trata de percibir cómo funciona bueno yo os digo utilizando la idea de la geometría bueno estaba claro que esta sensación este rigor de algún modo tendría que salir en el proyecto y planteamos básicamente esto esta idea básica de jugar con la misma regla casi que la villa es decir bueno vamos a utilizar la geometría como motor de pensamiento vamos a intentar que esto caracterice digamos una forma sin saber muy bien dónde nos iba a llevar bueno como veis juega con la idea de la axialidad bueno concentra en dos núcleos todo lo que puede todo el programa funcional y básicamente deja toda una primera zona toda una zona de llegada un follero que bueno después lo veremos pero bueno básicamente se abre hacia todo lo que pasa aquí para ver todo esto básicamente y para llegar a esto lo que entendimos que era necesario era revertir digamos lo que planteaba el pliego del concurso el pliego del concurso proponía bueno básicamente es ampliarlo con salas dedicadas a la colección permanente y temporal y decidimos que en vez de situar todas las salas y todo el volumen en las plantas superiores que era un poco lo que proponía el pliego decidimos enterrar todo lo que son las áreas positivas y dejar únicamente fuera una pequeña parte del programa público el vestíbulo de entrada las áreas pedagógicas un pequeño taller que hay arriba con la voluntad de pensar y reflexionar acerca de la segunda palabra que la segunda idea junto a esta idea de especificidad que ha caracterizado creo que casi todos los trabajos que hemos hecho hasta ahora que es la idea de lo público veréis nos hemos pasado un montón de años nosotros también haciendo concursos públicos y llegamos al convencimiento de que un edificio público tiene que proponer algo público aunque sea un mínimo gesto aunque sea algo que da pie hacia a una entrada un pequeño devolver quizás la mirada de lo que haces hacia la ciudad básicamente el edificio reduce su huella al máximo simplemente para vaciar un poco el espacio en torno al edificio darle un poco de aire con respecto a Villa Planta empezar a trabajar con el contexto físico con parte de la familia de edificios que te rodean el contexto no es solo la villa es las oficinas que hay alrededor el edificio de los trenes que hay atrás intentar que lo público sea aquello que envuelve todo lo que haces y que permita que la gente empieza a preguntarse cosas y bueno lo caracterizamos un poco de esta manera y después hablaremos por qué está caracterizando así bueno veis aquí cómo se materializó todo esto básicamente reduciendo el programa al máximo intentando bueno intentando ser contundentes la verdad intentando declarar de una manera a lo mejor un poco agresiva al principio la actitud de este edificio un edificio con carácter un edificio que intenta decir estoy aquí intenta convertirse en la nueva entrada de Villa Planta pero intenta sobre todo combinar como el cuadro de los esforza digamos dos dos momentos distintos intenta transmitir intenta representar una situación distinta en un momento distinto intenta reflexionar acerca de la tercera idea básicamente que también nos ha costado llegar hasta ella pero bueno es algo en el que estamos pensando constantemente intenta reflexionar acerca de dónde está el equilibrio entre ser específico como os decía antes tener un acercamiento personal a tu trabajo y después hacer algo que pueda tener sentido por sí mismo algo que pueda transmitir cosas por sí mismo es una dicotomía clásica en la arquitectura encontrar el balance entre la especificidad de un objeto y el objeto en sí digamos algo que pueda tener sentido por sí mismo y este edificio trata o trata de intentar reflexionar acerca de eso bueno veis la planta baja simplemente otra vez cómo se abre el foyer de entrada hacia la villa como la entrada bueno se articula de una manera muy sencilla el volumen aparece es casi un cubo perfecto 20-20-20 y como todo el programa se va a la planta de sótanos sala de las colecciones permanentes temporales toda la infraestructura y el programa público arriba intentando buscar una escala más o menos adecuada y cuando entras bueno simplemente el edificio se abre la vía a planta no porque la vía sea un un ejemplo de arquitectura extraordinario sino porque queremos declarar que básicamente tu edificio está ahí por eso queremos embarcar la villa porque la villa es lo que da sentido a lo que tú haces queremos trabajar un poco con otra palabra que nos obsesiona siempre que es la memoria de un sitio somos arquitectos nunca trabajas ex novo en un lugar y nunca eres el final del lugar y declararlo aunque sea con un gesto muy simple simplemente abrir todo el foyer hacia la villa nos parecía una pequeña manera de que proponer provocar que la gente se preguntara el por qué a partir de aquí el museo juega con algo que también los animo que penséis siempre lo más difícil para un arquitecto o al menos para mí es trabajar con lo fundamental que es conseguir una buena proporción iluminar bien un espacio y acertar con las dimensiones de un sitio el edificio está enterrado y reflexiona constantemente no lo reflexiona investiga constantemente cómo hacer eso bien también me gusta decirlo somos yo soy arquitecto no soy más no le añado adjetivos nos pasamos las épocas de concursos básicamente haciendo maquetas dibujos para saber cuánto tiene que medir un sitio y cómo iluminarlo no hacemos más y es muy difícil y os lo digo porque normalmente uno tiende a olvidar eso uno tiende a olvidar que su trabajo es fundamentalmente reflexionar acerca de lo básico y eso es algo que yo tardé tiempo en entender tardé tiempo en pensar que eso realmente era lo que necesitaba hacer en cada uno de los proyectos a partir del foyer una escalera de bajada entras en las salas de la colección permanente y básicamente intentas reflexionar o intentamos reflexionar acerca de la misma idea de secuencia como una galería te lleva a la otra casi como un experimento clásico la geometría trabajando de una manera súper rígida pero ¿por qué? porque básicamente queríamos que el visitante entendiese de un modo contemporáneo lo mismo que iba a experimentar en la villa esta idea de que un espacio te lleva a otro esta idea de que básicamente el rigor en plan como decía Valería te hace libre digamos esta idea de que por más que tú organizes las cosas en torno a un eje en torno a una escalera básicamente eso permite que la gente pueda fluir de una manera libre dentro del espacio veis bueno como se organizan las salas y como el tema de la luz que básicamente intenta evitar que la gente sienta claustrofobia y tenga que ser el mejor el mejor fondo para las obras de arte guía un poco todo lo que pasa dentro del museo la conexión a la villa y otra vez la sala temporal toda abierta los núcleos organizando el espacio toda la técnica todo el mundo que rodea que es un museo hoy en día intentando atrapar y intentando condensar todo eso dentro de estos de estos núcleos y después toda esta sensación del rigor del módulo de los aliantes de la geometría para intentar que esta sensación sea la misma que esta obviamente al visitante nadie tú no le puedes explicar un proyecto a la gente la gente a veces dan ganas de poder tener la oportunidad de decirles oye te voy a explicar qué pasa aquí no lo puedes hacer pero la gente lo que sí puede hacer es preguntarse el porqué de las cosas y sentir cosas y esta sensación que pueda parecer abstracta utilizar la geometría como recurso dentro del proyecto creo que al final cuando te mueves alrededor del espacio la gente lo siente y la gente puede que no lo entienda como algo ligado a la villa pero al final creo que tienen la sensación de que fluyen dentro de un espacio con un cierto sentido parecido al otro bueno el resultado final el dibujo esto puede gustar más o menos cada uno de vosotros va a tener su propia manera de trabajar su propio su propia manía a nosotros a nosotros nos gusta esto porque tenemos una mochila tenemos unos deseos unas obsesiones como arquitectos y tenemos una manera de entender las cosas que nos hace sentir cómodos no os obsesionéis con cómo hay que hacer las cosas cada uno las hace de una manera un poco distinta siempre tienes que encontrar un argumento nosotros queríamos saber si os acuerdan si pensáis en la villa la villa está llena de ornamentos está llena de deseos está llena de pequeñas obsesiones de su propietario nosotros queríamos caracterizar esto con nuestras obsesiones también lleno de referencias esto si lo pensáis alude literalmente a la época de Frank Lloyd Wright de las casas de los bloques de hormigón no sé si es la Miniature House o la Ennis House tiene ese mismo lenguaje casi pero sobre todo es un lenguaje que te permite o permite al edificio creo que lo puedas desligar del contexto lo que pretende al final todo este ornamento aparte de ligarlo a lo que pasa en la villa es hacer que el edificio pueda transmitir algo distinto al sitio físico en el que está es decir cuando tú visitas el museo tu imaginación o la manera en la que tú ves el edificio debería de permitirte ir a otro sitio deberías siempre nos da mucha envidia la capacidad de un por poner un ejemplo muy básico la capacidad de un pintor no entiendes como un cuadro impresionista puede transmitir cosas para un asiático o un europeo si está trabajado en una escala local y se ha trabajado de una manera muy puntual la arquitectura para mí debería de ser capaz de hacer lo mismo debería de ser capaz de transmitir cosas desligadas de un contexto debería de tener sentido por sí misma el hecho de trabajar con el bloque de darle profundidad textura sombra todos esos aspectos concretos pero sobre todo intenta darle autonomía al edificio intenta que tú puedas entender ver este objeto con un cierto sentido por sí mismo y eso digamos ese balance entre ser específico y ser contextual y ser autónomo es otra reflexión que tenemos constantemente en el estudio porque aunque pueda parecer absurdo reflexionamos mucho en el estudio digamos no somos arquitectos rápidos no somos cuando hacemos un concurso y esto bueno sobre todo para los estudiantes necesitamos hacemos unos 6 concursos al año más o menos 5 o 6 concursos al año dedicamos entre 2 o 3 meses a un concurso perdemos la mayoría de los concursos que hacemos y tenemos mucho tiempo para discutir y para hablar y tenemos mucho tiempo para reflexionar y eso sabes nunca fui consciente hasta que tuve que hacerlo profesionalmente de la importancia de las palabras nunca fui consciente de que realmente entender qué significa ser específico qué significa hacer algo público qué significa transmitir algo no fui consciente hasta que tuve obteníamos la oportunidad de hacer un concurso y decir tú y yo qué proponemos aquí y con qué sentido entonces bueno cada uno lo hará a su manera pero os animo a que durante los próximos años penséis siempre el porqué y qué sentido tiene ahora que hacéis este es bueno este fue el primer concurso en Suiza posteriormente vino CUR este es un concurso que ganamos en el año 2011 y que tuvimos la suerte de participar en él básicamente porque éramos en el 2011 éramos arquitectos jóvenes entramos en el concurso y bueno este es un par de obras de lo que hay es una colección muy heterogénea este es un Félix Valodón este es un Choulage no es una colección tan marcada como la de CUR y bueno básicamente en el 2011 teníamos que transformar este edificio que es la antigua nave de mantenimiento de los trenes en Lausanne esta es la estación de tren Suiza ya sabéis una superestación los trenes partiendo la ciudad en dos el lago esto es Francia bueno básicamente fuimos a la visita del concurso ya os imagináis 15 arquitectos 40 personas de distintos sitios básicamente fuimos muy atemorizados y algo que sí que nos nos impactó fue pensar o ver que nadie tenía ni idea de qué era esto ni de dónde estaba esto era un área privada entera y al final eso fue bastante bueno fue fundamental para hacer un proyecto esta sensación de redescubrir un lugar es lo que al final motivó todo lo que os voy a enseñar ahora básicamente aquí lo que proponía el plego en este concurso era reutilizar esta nave para ser sintéticos digamos durante un par de meses este es el área de proyecto estuvimos probando qué teníamos que hacer aquí encima para poder hacer un museo básicamente el concurso era para hacer un masterplan tres museos el museo de bellas artes el museo de la fotografía y el museo de artes decorativas después el masterplan se dividió ahora mismo Aires Mateos se está haciendo el museo de la fotografía y artes decorativas y bueno nosotros teníamos que intentar dentro de ese masterplan en este edificio meter los tres museos y darle sentido a las antiguas naves estuvimos dos meses intentando hacer algo por allí estuvimos y os voy a poner un ejemplo muy gráfico estuvimos intentando ser suizos haciendo una caja encima de lo existente una máquina perfecta de organizar salas estuvimos intentando ser portugueses quitándole esquinas al objeto haciendo pequeños momentos dentro del edificio intentamos olvidarnos del contexto en plan holandeses y poner algo encima que simplemente fuese una especie de ovni capaz de seducir al público nos pasamos un par de meses perdidos haciendo algo que realmente creíamos que no porque no pensáramos que no estuviese bien sino porque la mayoría de esos ejemplos ya estaban en el concurso y había otros arquitectos que seguramente lo iban a hacer mejor que nosotros porque venían de esos mundos esto es otra de estas referencias a posterior pero esta sí que surgió estos son los Sufizi en Florencia y era esta simbiosis entre una referencia clásica entre que es un espacio público rodeada de un espacio dedicado al arte básicamente estas son las galerías y esta es la calle básicamente después de estar perdidos un par de meses lo que decidimos fue empezar de cero y pensar en lo público pensar en que seguramente el potencial de este lugar estaba en ser capaz de plantear una plaza un espacio público un espacio público rodeado por tres museos tres edificios tres edificios dedicados al arte y que pudieran digamos condensar la experiencia de cualquier ciudadano dentro de este espacio básicamente porque al igual que en la visita que hicimos nadie sabía nada de este lugar en Lausanne nadie se había planteado realmente redescubrir la ciudad desde este punto de vista y creo que eso fue el momento en el que realmente entendimos que el proyecto estaba bien bueno este es el resultado de la primera parte que es el Museo de Bellas Artes esta es la estación aquí es donde está haciendo aires Mateus los otros dos edificios y bueno esta es la escala del edificio este es el tipo de volumen ¿por qué es así? ¿por qué? de las cosas ¿no? ¿por qué se ve así el edificio? bueno básicamente el edificio los tres edificios son digamos un fondo neutro para intentar conseguir que este espacio sea lo mejor posible es decir nosotros intentamos olvidarnos de cómo tenía que ser intentamos a pensar en cómo teníamos que configurar la plaza digamos los edificios están al lado de la estación de tren los edificios intentan el edificio intenta proteger de la estación intenta liberarte del ruido del polvo intenta configurar digamos un entorno intenta trabajar dentro de la ciudad con una escala que nos pareció adecuada e intenta introducir elementos que liguen lo que tú haces con la atmósfera en la que trabajas es decir esto que suena así muy abstracto quiere decir que bueno sientes un ritmo hay un ritmo en una estación siempre ves un material que lo puedes ligar al contexto la textura que lo ligas a la propia elementos con los que están hechos las vías la grava la piedra el hormigón intentas descubrir poco a poco el carácter de este lugar y una cierta atmósfera intenta ser específico digamos intenta responder a lo público porque al final lo que queríamos era que la gente reconociera esta plaza como la plaza singular de Lausanne que la gente redescubriera la ciudad y otorga una imagen de cara a las vías seca dura básicamente porque hacia el sur y hacia las vías por un motivo de seguridad de las obras de arte y de peligro de cara a supuestos incidentes en las vías el edificio tiene que ser más contundente más seco es un edificio que se ve digamos a velocidad porque siempre a veces en las vías y decidimos mantener este tipo de elementos hay actitudes críticas con respecto a este tipo de proyecto porque alguien puede decir bueno tú haces esto porque te olvidas de lo que tenías que conservar te olvidas de la preexistencia borras de repente el edificio te quitas el problema de encima borras la preexistencia y de repente te montas tu mundo personal que te gusta a ti como arquitecto que lo puedes argumentar porque todos los arquitectos somos capaces de argumentar casi todo y de repente sacas tu obsesión y la colocas aquí hasta cierto punto es cierto pero es cierto en este sentido y para nosotros tiene lógica porque decidimos que más que trabajar con lo físico nos importaba trabajar con la memoria del lugar era un edificio privado no tenía una calidad arquitectónica especialmente singular pero sí que tenía ciertos elementos que permitían o nosotros nos permitía digamos ligar la memoria del sitio con lo que queríamos proponer no ya solo por lo más básico las antiguas vías del tren o no tanto por encontrar pequeños guiños hacia la estación de tren sino por cómo el museo tenía que ser realmente bueno veis que todo el museo se configura casi en planta baja pues todos los usos el auditorio el restaurante la tienda una pequeña sala de exposiciones para gente joven todo se abre hacia la plaza intentan activar la plaza pero dentro de lo existente dentro de la nave descubrimos esto lo digo descubrimos porque y esto es algo también tenéis que hacer siempre tenéis que ir a los sitios digamos trabajar desde la abstracción está bien uno lo tiene que hacer muchas veces en la escuela o lo tienes que hacer en determinadas ocasiones pero tenéis que ir al sitio donde trabajáis cuando hagáis un concurso cuando hagáis cualquier pequeño encargo cuando hagáis pequeñas intervenciones de lo que os toque hacer en los próximos años tenéis que conocerlo nosotros fuimos al lugar fuimos intentamos ir siempre dos o tres veces cada vez que hacemos un concurso descubrimos esta ventana una ventana al sur en Suiza un elemento singular y un elemento que básicamente a nosotros nos permitía como os decía antes jugar con la memoria del sitio la memoria es mucho más potente que lo físico alguien me lo he dicho así suena muy bien pero para alguien que entra en el foyer del edificio para alguien que entra aquí y empieza a visitar el museo descubrir la ventana yo aspiro o aspiramos a que les permita preguntarse el porqué está claro que no entenderán quizás aspectos compositivos o sentirán las cosas eso sí sentirán una luz a sur sentirán una luz a norte verán que el espacio juega de una determinada manera pero sobre todo creo que permitirá o permite que la memoria de la gente empiece a funcionar os lo decía al principio yo como arquitectos nunca eres nunca vais a ser ni el principio ni el final de un sitio alguien va a venir alguien lo va a transformar yo creo que este espacio está bien porque el arquitecto que estuvo antes de nosotros hizo una ventana maravillosa y nosotros le hemos dado continuidad digamos continuidad es otra palabra que a nosotros nos parece fundamental hoy en día nosotros damos continuidad al sitio no somos el final y esta idea esta manera de reflexionar acerca de cómo lo que existía configura el nuevo espacio creo que es seguramente uno de los motores de pensamiento que nos permitió desarrollar el proyecto de la mejor manera el proyecto pues otra vez reflexiona sobre lo básico para nosotros como arquitectos es un museo el protagonista del espacio y lo que da sentido al espacio son las obras de arte que se enseñó al principio el museo es un fondo tú desapareces cada vez que alguien se enfrenta a un cuadro una escultura la gente va hoy en día a los museos a buscar respuestas a sus preguntas y el museo es un fondo neutro en el que nosotros nos dedicamos a entender cómo funcionan las dimensiones la escala de las cosas los materiales los materiales no somos no somos minimalistas no nos interesa ser minimalistas el museo está trabajado casi siempre un único material básicamente porque bueno creemos que nos gusta pensar en que tu trabajo tiene que descubrir lo esencial de las cosas esto suena también es como una frase hecha buscar la esencia en las cosas pero para nosotros buscar la esencia de las cosas es realmente pensar en cuando tú desnudas algo qué es lo más importante que hay ahí en un museo para nosotros en este caso era la luz y básicamente el material el sentido de material de proporción trabaja en estos momentos en descubrir la luz de un sitio no tanto cuando esto se abre a norte en algunas de las salas sino cuando tú te enfrentas a los vestíbulos como de repente la gente el visitante porque al final tú haces un trabajo esto es una foto de arquitecto ¿no? esto haces tu trabajo esto es una foto muy pensada esperando el momento de ver a luz no hay nadie no hay obras de arte tienes esto en la cabeza pero haces el trabajo pensando en que la gente pueda percibir estas cosas porque es lo que da sentido a tu edificio y el edificio reflexiona acerca de eso es una galería clásica organizada en torno a un eje otra vez la idea de secuencia no intentamos inventarnos una tipología nueva esto es algo que utilizamos habitualmente en todos los proyectos ¿no? cuando hicimos la filarmónica o el auditorio de águilas no intentamos representar una tipología intentamos reinterpretarla en todo caso y en este en este ejemplo en Lausanne es una galería clásica como si vais a Múnica a la Pinacoteca esta secuencia de galerías no sé funciona siempre del mismo modo estas son las salas de la colección permanente y la luz tanto en las escaleras como en la planta superior es la que guía todo el proyecto este es un espacio público que aparece entre la sala de la planta de colecciones permanentes y la sala de colecciones temporales arriba como el museo busca pequeños momentos en este caso abriéndose la ciudad siempre solemos bromear que hemos tenido la suerte de hacer varios museos y siempre comentamos que la gente puede llegar a olvidar la exposición que ha ido a ver pero no puedo olvidar el lugar en el que ha visto esa exposición no puedo olvidar que esto es Lausanne que de repente hay un contexto que hay una referencia al sitio y por eso el museo busca este tipo de momentos la galería de las salas permanentes de las exposiciones temporales perdón de las exposiciones temporales esta es la sala grande una secuencia de salas más pequeñas al inicio del recorrido y otra vez la luz caracterizando todas estas salas y me gusta enseñar esto porque somos arquitectos y nos gusta construir y esto también bueno muchas veces lo olvidamos es decir bueno no tiene nada bueno el dibujo es lo que es pero cada elemento que hay aquí cada detalle cada cada decisión nos llevó años llegar hasta esto llegamos hasta esto gracias a mucha gente os animo que hagáis las cosas siempre rodeados de gente yo no sabía hacer nada de esto cuando empecé a dibujar pero cada una de estas cosas de estos pequeños detalles es lo que a nosotros nos llevó a conseguir esto y lo explico así porque uno piensa que las cosas se deciden después alguien las va a decidir por ti o que alguien alguien te va a decir cómo se hacen digamos pero las cosas al final tienes que dibujarlas tienes que pensarlas digamos y eso es algo que muchas veces todos tendremos a olvidar porque bueno vivimos a golpe a veces de a golpe de sensaciones ¿no? a golpe de clic y creo que a nosotros reflexionar y hacerlo dibujando es lo que nos permite entender qué es lo que queremos hacer bueno esta es la sala de exposición temporal una secuencia de lucernarios clásicos orientados a norte intentar conseguir la mejor proporción entender todo no sé hasta qué tipo de ral tiene esta pared cómo dispones las cosas cómo dispones los pequeños detalles porque eso es lo que configura al final una experiencia al final la gente hoy en día la actitud de los visitantes en un museo no es solamente descubrir la historia de lo que ven sino poder vivir una experiencia y encontrar respuestas a muchas de sus preguntas como ciudadanos y esa sensación de ofrecer algo que pueda ser ligado a una experiencia y que pueda ser ligado a esta manera contemporánea de entender el arte es lo que guía un poco todo lo que pasa en el museo dentro fuera el material trabajando con la textura un material a ver sencillo esto es un clinker no es un material sofisticado pero que simplemente intenta entonar dentro del contexto elementos clásicos un plinto de hormigón que coge todos los elementos prefabricados de hormigón fuimos mezclando elementos prefabricados elementos in situ te aprovechas del material del lugar también y de la tecnología del lugar es de hormigón obviamente porque estábamos en Suiza y hicimos el tipo de edificio que hicimos obviamente porque en Suiza ser específico significa poder trabajar con hormigón y aprovecharte de la tecnología del lugar en Los Andes tuvimos la suerte de poder contactar con alguien que se dedicaba tenía experiencia con la idea de la prefabricación todos estos elementos son prefabricados pero sobre todo había un porqué detrás de todo esto y esto es algo que a nosotros y a vosotros os animo como os decía antes a que lo tengáis presente siempre buscar el porqué de las cosas el tercer ejemplo es uno de los últimos edificios que hemos terminado que es la ampliación de la escuela de danza de Zurich que es un edificio que terminamos hace un año año y medio es otra ampliación es una cosa bastante curiosa nos ha tocado muchas veces completar lugares o transformarlos pero siempre partiendo de una base bueno hasta ahora no sé recordando un poco todo lo que os he contado os he hablado de ser específicos en un sitio os he hablado de intentar ir más allá de lo físico y pensar que ser específico significa reflexionar acerca del carácter la actitud de un sitio pasamos por la idea de lo público porque tu trabajo va más allá de tu trabajo y está siempre relacionado con lo que lo rodea desde un punto de vista conceptual tú no eres tú solamente porque tú estás ahí sino porque hay alguien que te rodea y pensar en la ciudad de algún modo el proyecto de Los Ángeles este día de lo público un poquito más allá y sobre todo es buscar ese equilibrio entre hacer algo que pueda tener sentido en un sitio y pueda ser autónomo como objeto que tu arquitectura tenga sentido por sí misma hasta que hicimos esto creo que eso ya era muchísimo más de lo que nosotros podíamos exigirle a lo que hacíamos o a lo que hacemos no lo conseguimos siempre yo lo conto así pero obviamente nada de lo que digo muchas veces lo conseguimos pero digamos que son nuestras aspiraciones y eso es muy importante tenerlo siempre alguien solemos bromear que tú puedes hacerlo mal pero que actitud es como si fuera lo mejor que puedes hacer y la mejor oportunidad que puedes tener cuando hicimos Zurich este concurso nos dio tiempo a reflexionar acerca de no solo estos temas sino de alguna cosa más queríamos hacer todo eso que os he contado intentando desnudar lo que hacíamos todavía más queríamos ser como más esenciales y esta palabra esencia es un poco la que gira en torno a este proyecto bueno este es el contexto Zurich es una ciudad maravillosa porque bueno la podéis ligar al lago la podéis ligar a los buquetes de abogados grandes empresas lujo grandes coches relojes pero Zurich mantiene una parte más industrial una parte más informal lo podéis ligar a Freitag o lo podéis ligar a todo lo que pasa en los trenes después lo veréis lo podéis ligar al edificio más alto de Zurich que es un silo de grano que es esta estructura que se empezaba a construir aquí hay estos baños públicos sabéis que en Suiza se puede nadar en los ríos que cruzan las ciudades justo al lado aquí tenemos que hacer la ampliación de este edificio de este edificio de aquí aquí es donde estaba la antigua está la sede todavía porque somos parte de ella de la escuela de danza esto es un pequeño bloque de apartamentos vivienda pública y esto es una escuela infantil que hay aquí aquí en medio este es el solar básicamente podrías proponer dentro de una normativa bastante rígida un volumen digamos con una escala un poco intermedia te podrías quedar como una media altura y podrías construirlo entero que es lo que nosotros prácticamente no hicimos del todo pero bueno prácticamente la alineación te llevaba como hasta aquí ¿qué hace el edificio? el edificio intenta reflexionar acerca de todos estos temas que os he contado hasta ahora lo público básicamente cómo ser específico cómo llevarte bien con estos tres elementos configurar un el camino más agradable posible en torno al río redescubrir el río salvar las cotas entre la calle rodada que hay atrás que es donde la gente aparca llegar hasta el río ir a la zona de los baños empezamos a darle vueltas a que sería bonito que los niños pudieran jugar encima del edificio que los niños se mezclasen con la gente de las oficinas que la gente de las oficinas se mezclase con la gente de los aportamentos propusimos un espacio público propusimos un jardín en realidad nos parecía bonito que estos tres mundos girasen en torno a eso todo esto fue inesperado y esta palabra inesperado la utilizamos mucho también nunca tenemos una idea preconcebida cada vez que hacemos un proyecto no tenemos un lenguaje hay otros arquitectos que tienen un lenguaje claro para nosotros cuando empiezas a trabajar todo puede pasar porque todo es inesperado no tienes ni idea de cuando lees un pliego de un concurso qué hay aquí o qué hay aquí o qué hay aquí y tomas la decisión de hacerlo de intentarlo de una manera que así refleja pero no piensas el tipo de proyecto que te va a salir bueno decidimos otra vez que lo importante era trabajar en este espacio público construir o proponer un lugar para redescubrir la ciudad lo más en alguna palabra bastante provocativa de una escuela lo más bonito posible nosotros básicamente como arquitectos lo que intentamos hacer es hacer las cosas lo más bellas posibles digamos cada uno tiene un sentido de belleza pero es una palabra bastante denostada pero al fin y al cabo es lo único que te permite que lo que haces sobreviva si consigues atrapar ese sentido de belleza en un sitio bueno lo hicimos con este tipo de lenguaje los triángulos porque al final el edificio son dos muros se constituye con dos muros que relacionan estas tres piezas le dan un pie un vasamento a estas tres piezas y constituyen dos muros caracterizados con los triángulos básicamente ¿por qué? obviamente aquí hay un deseo y una obsesión nuestra detrás nos gusta este tipo de lenguaje este tipo de geometría si estábamos al lado de los trenes la repetición de las cosas esta atmósfera un poco industrial como trabajar con la repetición de un elemento que pueda componer algo le puede dar sentido al edificio era un edificio pequeño pero público con lo cual buscaba una imagen potente el edificio grita más o menos estoy aquí e intenta seducir cuando la gente ve el edificio intenta sobre todo bueno no sé siente curiosidad por saber qué hay allí y por eso aparece este lenguaje no es un argumento suficiente simplemente que nos guste o simplemente que pueda seducir no es suficiente este tipo de estructuras si pensáis en las vías del tren que hemos visto antes en el puente que hay al lado del edificio este tipo de triangulaciones ya aparecen en el contexto ya es algo que está de partida en allí lo que pasa que engancha tú lo coges como manera de poder desarrollar algo tienes un argumento para empezar a hacer las cosas en nuestro caso esta idea del triángulo de la triangulación fue un argumento que intentamos desnudar al máximo posible propusimos construir todo el edificio únicamente con un único material con un hormigón ser por esta obsesión de llegar a la esencia de las cosas ser 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 minimalista en la expresión supone ser maximalista en los esfuerzos está tremendamente es tremendamente complicado este es un hormigón en este caso es un es un liapor con base de arcilla es un hormigón aislante muy muy ligero que trabaja muy mala compresión por eso tiene estos grosores nos imaginábamos que esto debería ser tan sencillo como poder llegar a hacer una maqueta casi un único material al que tú enganchas una carpintería y defines unos huecos y poco más intentamos construirlo así al final no todo es tan literal no todo es tan fácil los edificios están tremendamente tecnificados hoy en día pero sí que siempre hemos tenido en todas las áreas en las que hemos podido intentar conseguir esa sencillez expresiva digamos esa sencillez expresiva ¿por qué? porque el edificio son solo dos muros y queríamos volver dos muros que fuesen un poco distintos porque esto es una escuela de danza y cuando suena un poco naif el argumento pero básicamente cuando reflexionábamos acerca de la danza o qué sentido tiene hacer algo para una escuela de danza siempre pensábamos que para un bueno si los veis para un bailarín esta idea de tocar el suelo está bastante ligada bueno la puedes llegar a ligar con lo que hace tú como arquitecto trabajas con la gravedad siempre piensas cómo tocan las cosas cómo enganchan las cosas cómo hacer que lo ligero parezca que lo pesado parezca ligero o al revés que lo ligero pueda parecer pesado reflexionas a través de estas palabras que sonarán ahora en la escuela de vuestros profesores de la gravedad la tensión lo tectónico nosotros queríamos hacer un muro distinto que hiciera pensar que las cosas tocan el suelo de una manera distinta como bueno no sé buscábamos un argumento parecido al que pueda tener un bailarín cuando se mueve y el edificio toca el suelo los muros tocan el suelo de una manera un poco distinta intenta ser ligero y jugar con esta idea de lo pesado y a veces y la gravedad o la masa de las cosas intenta buscar este punto expresivo de la luz tanto de noche como después en los pequeños detalles queríamos también hacer esto de esta manera casi mínima existencia buscando la esencia del lugar haciendo algo que pudiera dulcificar un poco también la imagen del edificio introdujimos esta idea de pensar que es un edificio mirando a sur en Suiza en Suiza sabéis que bueno os imagináis que las restricciones en cuanto a balance energético de los edificios son muy potentes con lo cual propusimos digamos hacer todo el control solar y todo el balance de radiación del edificio simplemente bueno renaturalizando un poco el lugar utilizando la geometría del propio edificio para guiar las plantas y las flores que proponíamos aquí que son de hoja algunas de hoja parende y otras caduca para básicamente en los periodos de primera verano y otoño-invierno controlar el filtro y la radiación solar mirando a sur todo esto básicamente buscando un contraste entre bueno estas son algunas de las plantas que utilizamos buscando un contraste entre la textura del hormigón la textura de lo natural que ya está en el lugar porque estábamos en turno al río y para ser capaces otra vez de conseguir seducir al ciudadano de mostrar una cara que fuese variando del edificio y una manera de singularizar pues sí una obsesión una obsesión de la geometría que tenemos detrás aquí es como aparece como se funde el edificio dentro de todo el contexto y como el edificio ahora aparece casi como contrapunto este es el silo de grano que yo creo que está bien reflexionar acerca de esto eso pasa en muchas ciudades en Zúrich todos tenéis la imagen de Guigón Guller o de bueno cualquiera de los arquitectos que aquí en áreas cercas tienen un montón de edificios súper reconocidos el edificio más alto y más importante de Zúrich es un silo de grano es así de básico y el edificio monta este contrapunto casi dentro del paisaje enfrentado al silo y un edificio que en su sección una sección básica que en el fondo tenía que organizar cuatro salas una sala de danza para 150 personas tres estudios de ensayo diarios pues para multitud de actividades actividades de yoga pequeños ensayos para amateurs y profesionales de la danza y una pequeña zona de oficinas y un edificio que intenta desaparecer en todo este espacio público que aparece en la terraza sobre la cubierta donde la vida pública se junta y donde básicamente se redescubre un poco el paisaje de la ciudad y que básicamente organiza los usos de una manera digamos lo más eficaz posible intentando contar que intentando contar que todo gira en torno a la esencia del sitio redescubrir el río fundir lo que pasa en torno al río con lo que tú construyes jugar con la luz contar que aún siendo un elemento repetitivo y a veces muy duro los usuarios pueden llegar a personalizarlo cada ventana es un poco distinta cada usuario tiene su ventana cada uno puede personalizar su mundo en el que la luz da sentido al material y en el que estas cosas que os dicen los profesores en la escuela que la luz va caracterizando el espacio va cambiando y sientes el tiempo digamos como pasa dentro de un espacio es algo que nosotros queríamos experimentar aquí y un edificio que se abre en torno a un único foyer muy alargado muy esta palabra de arquitecto muy tensionado mirando al canal que básicamente propone una experiencia en torno a estas obsesiones que os contaba antes en torno a la luz como de repente el espacio cambia orientado a sur como algo que parece duro y a veces casi una infraestructura cuando la ves desde fuera se transforma en el interior y dentro de una escala reducida porque este edificio estos son 3 metros y medio estos son 4 metros 25 de alto de repente explota y puedes llegar a tener pequeños momentos pequeños momentos en el que tú puedas pensar por qué estos arquitectos hicieron estos elementos así y por qué la luz entra de una cierta manera porque al final se trata de conseguir una cierta atmósfera digamos al final quieres entender que tu trabajo consigue espacios donde la gente se sienta a gusto y eso es ser específico en un buen lugar la sala de danza intentamos evitar ir a una caja negra y por eso está configurada del mismo modo que el resto de espacios abriéndose a sur utilizando bueno la técnica cuando viene bien para ser expresivo intentando ser bueno todo parece fácil intentando hacer que las cosas parezcan fáciles digamos obviamente todo está calculado el ángulo con el que el muro se inclina o no hay ningún ángulo de 90 para que la acústica funcione mejor por qué las cosas se encuentran de una determinada manera o las juntas o cómo hacer trabajar que este hormigón con este hormigón que son hormigones distintos y trabajan de una manera estructural distinta pueden llevarse más o menos bien hay muchas reflexiones no se acerca a eso pero el edificio lo que intenta transmitir es simplemente que una sala puede ser únicamente un volumen con una proporción y una altura correcta y un poco de luz porque eso es final lo que la gente puede entender puede sentir digamos en algún lugar y por eso utilizamos esta palabra de lo sentimental no tanto por lo que nosotros queremos contar como arquitectos sino lo que la gente puede llegar a sentir como espectador al final el edificio forma parte de algo que es más grande que él que es la ciudad porque el edificio compone un paisaje porque lo que tú haces es parte de un paisaje siempre y porque el edificio al final intenta dar continuidad a un sitio todo esto gira siempre todo lo que os he enseñado gira siempre en torno a palabras son palabras que nosotros utilizamos que nos parecen importantes a mí me parecen importantes obviamente son palabras que son un poco artificio porque las buscamos seguramente para contar en las conferencias muchas veces pero que os animo que hagáis constantemente porque veréis cuando acabe esta carrera cuando os hagáis de aquí vais a pasar por distintos estadios seguramente el primer estadio es pensar que lo sabéis todo el segundo estadio es pensar que no tenéis ni idea de nada y después dependiendo de vuestra evolución profesional casi siempre os vais a sentir muy desorientados esto nos ha pasado a todos siempre las cosas pasan por azar pero lo que no cambia es lo que aquellas ideas de las que realmente os sentáis convencidos yo ahora mismo no sé exactamente el tipo de arquitecto que voy a ser dentro de 10 años o 5 no sé si seguiré con mis socios si la vida cambiará o venga lo que venga no sé qué va a pasar pero de todo lo que hemos pensado este año sí que estoy seguro y de los años pasando y todas estas palabras para mí forman parte de mi lenguaje lo que tenéis que hacer en los próximos años es construir su lenguaje los gestos la arquitectura los detalles lo que aprendáis en los despachos en los próximos años incluso lo que os enseñan vuestros profesores hoy en día aquí todo eso lo vais a olvidar lo que no vais a olvidar es vuestro diccionario si estáis convencidos de ello muchas gracias yo creo que como te has dirigido sobre todo a los alumnos como debe ser a lo mejor hay preguntas para contestar así que a ver quién se anima lo difícil es siempre la primera bien allí hay una pregunta la pregunta la primera sería en esta continua búsqueda entre este balance entre lo autónomo y lo específico creo que siempre hay una discusión entre ambas partes la pregunta es si en sí en el estudio se personifica esta discusión en una parte y Fabricio en otra es un punto de vista que se basa en los dos como es la discusión y la segunda es que veo que están siempre los 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 la otra y es más es más frágica la pregunta en sí o sea qué tantos conclusos o sea afecta mucho a que por salirse del esquema descarten entre en algún momento la pregunta que ha funcionado mucho Venga, empiezo por la primera porque mi socio y yo, Fabricio y yo, no somos armas gemelas desde el principio. Los dos venimos de dos mundos distintos. Yo salí de la escuela a finales de los 90, de esta escuela, tenía una visión muy constructiva de las cosas. A mí nos enseñaron aquí a ser arquitectos en lo fundamental. Fabricio venía de Venecia, una escuela más basada en una cierta tradición, acerca de la narrativa de las cosas. Ahora mismo no sabría decirte quién es quién. Obviamente hay muchas cosas que vienen más de uno o más de otro. El secreto de todo esto, ¿sabes cuál es? Es que, mira, nosotros competimos siempre entre nosotros. Competimos en el estudio, competimos con la gente que trabaja con nosotros. Somos buenos competidores, pero lo que somos muy buenos es cuando veo que algo que viene de Fabricio es mejor que lo que tengo yo, me lo creo tanto que pasa a ser mío, ¿sabes? Lo que necesitas es ser crítico, digamos, con lo que tú haces y con lo que hace el otro. Creo que en ese sentido, aunque no siento muchas veces de dónde viene qué, sino lo que entiendo es si esto es lo mejor que hemos podido hacer entre los dos o entre los cinco que estamos en un proyecto o entre los diez que podemos hacer algo. Y esto es un poco lo más importante. Y sobre todo tienes que pensar que nunca haces nada solo. Nada de lo que hay aquí es producto ni de Fabricio ni de Alberto, sino de un montón de gente en el estudio y de un montón de gente que construye todo esto y que le da sentido. O sea, que al final no eres tú con tu croquis solo. En los concursos tampoco se trata de saltarse las reglas para ganar. Estas son dos circunstancias particulares de los dos concursos. Lo que sí intentas hacer en un concurso o que intentamos hacer es muchas veces descartar lo obvio. Intentamos, no porque sea malo, porque hay veces muchos concursos que después de un cierto tiempo hemos vuelto casi a la idea del principio, pero sí que intentamos analizar cómo buscar un punto diferencial dentro del concurso. Intentamos pensar, bueno, esto parece lógico que sea así, pero vamos a intentar darle la vuelta y pensarlo desde el lado totalmente opuesto. Y eso hay veces que funciona. Hay veces porque el proyecto te lleva a sitios inesperados, como decías antes. Pero no te recomiendo que desaltes las bases de un concurso para ganar. Esto no es así. Y sobre todo porque cuando empiezas un concurso, ya te digo, no sabes... La mayoría de las veces ahora los concursos además son como muy asépticos. Cuando te inscribes no sabes casi nada de un concurso o no sabes el tema principal, pero entonces no puedes elegir qué tipo de concurso haces. O sea, a ver si hay unas bases que te van a permitir ser un outsider. Esto no lo sabes nunca. Pero bueno, sí que intentamos pensar un poco más allá de lo lógico, de lo obvio, cuando empiezas a trabajar en un sitio. ¿Más preguntas? Venga, después. Bien, allí hay otra. Adelante. Esa pregunta es un poco general. Es que nos hemos hecho mucho, que no nos ha interesado. Y creamos que a muchas personas también, y es... ¿Qué le dirías a una persona que va a salir ahora a la profesora de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Cómo sabe? ¿Cómo le dará ahí? Como está grabando y a lo mejor no se ha oído, la pregunta es... ¿Qué le dirías a un alumno de arquitectura que sale ahora y que no sabe, repito tus palabras, no sabe por dónde le da el aire? Mira, yo, bueno, no puedo recomendarte... Solo debería que todo te puede pasar. Si lo quieres identificar de una manera para bien o para mal. Todo te puede pasar en el sentido de que... Mi caso personal es... Mira, yo nunca intento hacer... Nunca pienso que voy a ser el mejor, digamos, cuando hago las cosas. Pero lo único que intento es hacerlo lo mejor posible, siempre. Haciendo eso y teniendo suerte, pues he tenido la oportunidad de llegar aquí. Hay otra gente que, por circunstancias de la vida, pues conseguirán tener su estudio o trabajar para otros estudios. Lo único que te va a permitir no desorientarte del todo es que te guste lo que haces mucho, ya lo que sea, y que le dé sentido haciéndolo. Si eso significa estar revisando informes periciales o si eso significa dedicándote a hacer concursos, pues, bueno, cada caso va a ser distinto. Pero yo creo que solo conseguirás... Yo, en mi caso personal, ¿eh? Solo consigues disfrutar, aunque te vayan mal las cosas, si estás, bueno, muy convencido de lo que haces y por qué no haces. Y aunque si tu actividad profesional te permite tener esos pequeños momentos para darle sentido a lo que haces. Después, mira, yo creo que hay muchísimas cosas por hacer. Muchas veces lo que hay que hacer es salir de tu lugar y buscar el lugar. A lo mejor no puedes llegar a ser arquitecta en Pamplona, en tu estudio en Pamplona, mirando a la ciudadela y con tus amigos alrededor. Esto seguramente no te vaya a pasar. Y a lo mejor a veces se trata de buscar tu lugar. El mundo es enorme. Y, bueno, nadie te va a quitar tu capacidad de hacerlo igual de bien que los demás. Y al final, obviamente después, la vida es como la película de Woody Allen. Efectivamente, hay veces que tú le das lo mejor que puedes a la pelota y la pelota no pasa a la red. Yo, por ejemplo, soy consciente de que nuestra carrera cambió porque en el primer concurso grande que hicimos, la pelota pasó a la red. Ganamos un concurso que ni nos lo podíamos creer. Y seguramente nuestra carrera cambió. Y hay gente que le da igual de bien a la pelota y la pelota no pasa de la red y la vida le lleva a otro sitio. Pero si no eres capaz de disfrutar con las pequeñas cosas que haces y darle mejor de ti cada vez que lo haces, da igual si la pelota no pasa o no. Que al final nunca vas a poder disfrutar. Lo único que te diría, bueno, para no enrollarme mucho, no te diría es que no tengas prisa. Todos cuando salimos de la escuela salimos con mucha prisa por hacer cosas. Yo no tendría ninguna prisa hoy en día. Y te diría que, bueno, al final se trata de que crezcas tú, en cualquier sitio. Pero no tendrías prisa. Y si eso significa que acabas siendo guionista de televisión o arquitecto o decoradora o te dedicas a organizar los pliegos de los concursos, con cualquier cosa que hagas vas a ser capaz de... Mira, voy a poner rector y pedante. Vas a ser capaz de trascender. Porque, ¿sabes? Yo a veces pienso... Esto que ya... Cuando escribes la memoria de un proyecto, de un concurso, no se la lee nadie cuando haces un concurso. Nadie. Pero cuando de repente... Siempre pienso que hay que hacerlo bien. Porque dentro de 10, 15 años alguien la va a coger. Por casualidad. Y de repente se va a fijar en que hay alguien que lo hizo bien. Y le va a motivar a hacerlo bien. Entonces, bueno, me he enrollado por aquí. Pero creo que de lo que se trata, sobre todo cuando sales ahora de la escuela, es de hacer las cosas bien. Lo que sea. Porque eso va a motivar que alguien lo haga bien. Bueno, me he enrollado mucho por aquí. Pero bueno. No te agobies. Y no tengas mucha presa. Aunque después, bueno, vas a tener apuros económicos. Esto está claro. Y te vas a tener que dedicar a cosas que ahora mismo no tienes en la cabeza. Pero no te agobies mucho. No sé si hay más preguntas. Pero me parece que es un cierre magnífico para los alumnos y para todos. O sea que en la tarea muchas veces de aconsejaros que alguien insista sobre estas cuestiones. Yo creo que es fantástico para todos. Así que me parece que con este final no puedo sino darle las gracias nuevamente a Alberto. Gracias a tu socio, aunque no esté aquí presente, pero está. También Fabricio, que de alguna forma es parte de esto. Y a todos, a todo el estudio. Y sobre todo gracias a ti por tu presencia, por tu trabajo. Y enhorabuena. Muchas gracias. 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 Gracias.